y cobardes porque son tan pinches miserables que al rato van a decir el Rafa dijo eso pero es cierto Rafa son unos cobardes porque aparte están, es lo que te digo llegan con el gol pero te están puteando les quitas el pinche tubo y los avientas no mames maldito golpeador violento, ah vete a la mierda no mames, pinche cínico es más ahora si te la parto para que para que digas culero, haz tuyos no mames la neta si no, 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 pero bueno vamos a seguir con el pitorreo si te late mi estimado Kike porque vas a ir a llorar no sé si vieron este video no les va hace unos días, creo que fue de la semana pasada no me recuerdo fue el viernes o el jueves ya saben nuestro cliente de Atípical TV pues salió el saco de pus a chillar por los fideicomisos de la Suprema Corte de Injusticia a la Nación pues ahí les va chequen lo que dice este miserable desgraciado infeliz ahí les va un cuatrocientos cincuenta millones para que son para pensiones con desarrollo de infraestructura dinero del poder el poder judicial está podrido esto es lo que explica el recorte hay excepciones en jueces magistrados ministras ojo ministras claro pero son palabras de Andrés Manuel que no mientan secuestrado al servicio de la mafia del poder económico y político mafia del poder político y económico la que maneja él y entonces como está encabronado con el poder judicial porque le da la razón a Lina y porque le da la razón en tantas cosas se publicó en la primera plana del periódico Reforma y también se publicó en El Economista en El Financiero en fin esta advertencia que hace el Fondo Monetario Internacional muy seria ay que miedo dejará amblo dificultades fiscales dice bajan ingresos crece gasto corriente en un entorno de opacidad advierte informe presiona finanzas por erogaciones en mega obras entonces ¿cuál es la combinación de todo esto? este presidente está planteando un presupuesto donde se gasta más de lo que vas a recibir de ingresos ok punto número uno punto número dos el mayor gasto que va a hacer ese presupuesto va a ser en gasto corriente en programas sociales en la compra de votos tercero para compensar ese déficit brutal del 5.4% del PIB 5.4% lo que van a hacer es contratar deuda y van a dejar a la perra embarazada para el siguiente sexenio con esa deuda entonces esta debilidad y que es lo que está mostrando pues claro que debilidad en las finanzas públicas porque como padre de familia cualquier persona sabe que tiene que gastar razonablemente lo que ingresa y si va a tener un endeudamiento va a ser un endeudamiento razonable y si vas a gastar va a ser pues en una casa una hipoteca cosas de esa naturaleza ¿no? para echar desmadre y es exactamente lo que está haciendo el presidente y dos de lo que estabas diciendo a los fideicomisos que hoy aparece una nota muy completa ¿saben de cuánto va a ser? acordaron ya extinguir fideicomisos del Poder Judicial de la Federación les van a quitar 15.450 millones de pesos que tienen en fideicomisos pero fíjate nada más van a modificar 7 leyes secundarias van a extinguir 13 de 14 fideicomisos y esto va a tener mira nada más para que son para pensiones complementarias de magistrados y jueces y jubilados fideicomiso para el desarrollo de infraestructura pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo remanentes presupuestales es dinero del Poder Judicial ¿con qué huevos con qué facultad legal? te tengo una pregunta eso la Suprema lo puede echar para atrás no porque es una facultad del Congreso decidir el presupuesto a quien le da y a quien le quita y puede ser juez su parte a huevo eso es que es importantísimo que ganemos la Cámara de Diputados en el 2024 para que evitar que este el presidente bueno vieron lo que dijo hoy cómo se refirió hoy al Poder Judicial de la Federación bueno ayer al Poder Judicial de la Federación están podridos dice el Poder Judicial está podrido esto es lo que explica el recorte hay excepciones en jueces magistrados ministras ojo ministras pero la regla es que ese poder está tomado secuestrado al servicio de la mafia del poder económico y político mafia del poder político y económico la que maneja él y entonces como está encabronado con el Poder Judicial porque le da la razón a Lina y porque le da la razón en tantas cosas a ver ¿por qué no dice lo mismo ayer que le dieron palo a Chihuahua con el tema de los libros de texto gratuitos porque le conviene no si lo dijo nada más que te haces pendejo pero a ver no a mí me encanta escuchar los los comentarios de la gente en este tipo de recortes como le invienta la madre al saco de pus a la larra y a todos ellos y pues mira digo hay que pitorrearnos porque va a chillar el saco de pus adivina ¿qué pasó hoy mi estimado Kike audiencia? así fue la comisión Roqueseñal ¿mandé? Roqueseñal órale sí a huevo Roqueseñal así votaron en comisión para extinguir los videoencomisos al Poder Judicial con 30 votos a favor y 31 en contra del presupuesto de la Cámara de Diputados votaron para eliminar los videoencomisos del Poder Judicial ahí les va chequen esto no va a estar bien encabronado el cacarrón aquí el saco de pus a favor 30 votos en contra 21 cero abstenciones aprobado en lo general y en lo particular el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los párrafos segundo tercero cuarto y quinto al artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expide la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y la ley de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley federal de los trabajadores al servicio del estado reglamentaria del apartado b del artículo 123 constitucional de la ley federal de defensoría pública de la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucional de la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y del código federal de procedimientos civiles publicado en el diario oficial de la Federación el 7 de junio de 2021 se informa que el dictamen se remitirá a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para los efectos de la programación legislativa pues ahí está la votación y póngase a llorar pinche bola de zánganos parásitos de la política como el saco de pus Javier Lozano porque ahora sí mira se las dejaron caer para quitarles los 15 mil o más de 15 mil millones de pesos que están chillando que dicen que se va de endeudar el presidente Andrés Manuel López Obrador lo cual es completamente falso y ahora se van a ahorrar 15 mil más de 15 mil millones de pesos que eso no tiene nada que ver con la deuda eso no tiene nada que ver con las chaquetas mentales y perdón que lo diga así pero eso es la realidad son chaquetas mentales porque lo que hacen en Atípica el TV te van envolviendo con una cosa no es que le van a endeudar al país se están gastando más de egresos ingresos y miren este miren imagínense lo que va a pasar porque con esto van a hacer compra de votos y esto lo están gastando de manera para hacer fiesta en vez de realmente utilizar el gasto para lo que realmente se necesita para el país bla 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 y te sacan lo del poder judicial para decir y además vean como no tiene dinero este López porque es un irresponsable le quiere quitar al pobrecito del poder judicial que dice que es un que está podrido o sea echándole flores golpeando al presidente y le quiere quitar 15 mil millones de pesos pues que cree saco de púzica carraqui todos los pendejos de Atípica el TV se la pelaron y ahorita les van a quitar esos 15 mil o más de 15 mil millones de pesos que va a ser dinero para los mexicanos porque no es posible que sigan teniendo esta bola de cabrones que son unos buenos para nada los del poder judicial lujos y privilegios que no tienen todos los mexicanos entonces a chingar a su madre que bueno que se hace esto y miren también lo voy a decir de esta manera querían guerra cabrones estamos hablando de los poderes poder ejecutivo poder legislativo ustedes creen que quien va a poder más quien va a poder más el poder judicial o dos poderes los dos poderes le estuvieron buscando chichis las gallinas no estuvieron ching y jode no así es tumbando iniciativas de ley tumbando plan ABC y D y poniéndose en contra de los mexicanos pues ahora les están pegando donde más les duele cabrones en su lana porque ahora lo van a tener que poner de su bolsa si quieren tener o si quieren permanecer con esos privilegios con los que viven ahora los van a tener que poner de su bolsa y que bueno cabrón que bueno que bueno porque ya estuvo bueno de que jueces y magistrados y obviamente también de la judicatura pues hagan lo que se les dé su rechengada gana eso si hacen fiesta y hacen fiesta con el dinero y los impuestos de los mexicanos y se lo gastan a lo pendejo en urgifiestas y en pendejada y media porque hay que decirlo pero bueno tú como ves mi estimado Kike esto si hay que celebrarlo cabrón es más no puedo pistear maldita sea las clavaron que mira Rafa no encontré ni gasilina iba por unas margarinas pero mira que si encontré Rafita para que no les duelan sus rosaduras culero para que se las pongan en el chaimuel órale ahí en el pinche chiquis triquis miren ahí está para que la usen ojetes la venté de la felicidad pues está puteada y es capén ve pantén ve pantén en el chimuelo pónganselos ahí en el puño de ligas ojetes donde más les arda porque miren como dijo Roque Rafita vámonos Roque señal señores que bueno me da gusto porque dijiste algo muy cierto le quieren jugar al vivo pues hay lugares donde también el vivo donde el muerto puede seguir jugando y no me refiero a mi carralazo el muerto que anda por acá sino nos veían como idiotas este pendejo vean las pendejadas que dice dinero del poder judicial no pendejete de mierda dinero del pueblo de México pinche imbécil de mierda no sería mala idea mi estimada aquí mira le ponemos unas pinches acá de lo remojamos en chilitos en vinagre mira vámonos ándale para que le salgan dientes en el en el asterisco en el chimuel hombre qué bonito una maravilla yo cuando vi eso de que lo ganaron lo puso mi carnalazo en el canal de un servidor mi carnalazo Alberto no mames yo estaba acá de dije ah weo ya casi estaba yo abriendo una chela nada más de la pinche este de la felicidad son 15 mil millones del águila y esos 15 mil millones del águila le pertenecen al pueblo que tú seas un saco de pus y que seas un pobre pendejo de mierda para quererte ergiversar ese estupedo pero ese es dinero del pueblo de México de dónde va a sacar deuda si no la ha sacado en este tiempo imbécil aquí así hay gasto pero el único pinche corriente eres tú cabrón porque se me escuchan más chingonas las groserías a mí que a ti pendejo de mierda y nada más por eso mi estimado Rafa no queda otra cosa más que decirles señoras y señores mira solamente puedo decir algo escuchamos esto en la tarde ay Rafita ay me está riendo el chaimo el Rafita me está doliendo el chingo déjame me pongo que es una pinche margarina de la marca de ahorrera de por sí que acá Rakia no es todavía bien encabronado después de los 250 pesos que te donó Beatriz Gutiérrez Miller con el presidente me dolió me dolió más para los para los para los para los que me dejó el señor Mario Delgado y ahora sé por qué tiene soy yo o es Quique soy yo o es Quique sí sí creo que creo que creo que se quedó ahí está ya sabes nada más fueron 250 pesos no alcanza para el internet Rafita una disculpa la verdad un abrazote muy grande y pues señor presidente muchas gracias ahora eches otros 250 porque ya nos hace falta hay que comprar más pomada porque el pendejo del taco de Puz trae el pinche pundillo bien ardido y aparece Jaimico con las nalgas tan rojas señor Rafa Herrera le pediría de la manera más atenta que no se esté burlando y no se una al viejecillo que sale ahí en Palacio Nacional que nada más se está chingando nuestro dinero que lo único que ha hecho es dejar un país endeudado la peor crisis que podemos ver en este momento no es la que tiene el país es la pinche crisis de la revolcada que se está dando que se está dando el patatius al pinche saco de Puz esa es la peor crisis que puedo ver en este momento y también es crisis cuando vemos que llega la señora la señora Beatriz Pagés con sus pantalones de mezclilla porque esas nalgas todo el tiempo están en crisis señor Rafael Herrera también es triste ver esta situación y pues solamente me puedo despedir pidiéndole a toda la gente que sigan cooperando a Chaymuel perdón a a Típica al TV señor Rafael Herrera porque nos está cargando la chingada y los doscientos cincuenta baros y los sesenta y cinco con la coca y los taquis juego no alcanzan señor Herrera no alcanzan te la sacaste ¿no viste que el Mario Delgado le aventó sus sus sesenta y cinco baros no mames hasta se las aplaudí le dije pinche Mario Delgado lo mejor que has hecho en el sexenio no mames buenísimo no 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 y todavía se ponen al pedo wey todavía se puede o sea se están pitorreando así en su cara del cacarrequi todo el mundo y todavía se pueden al pedo wey pinches tarados pero bueno en fin déjame responderle al buen Tomás Castellanos que nos manda un super chat y nos hace una pregunta ¿no?